Lo menos importante es de quién sea la iniciativa. Lo importante es que hay una iniciativa muy seria que afecta a muchísimos ciudadanos de la región y de España porque los procuradores de los tribunales, además de ser cooperantes de la justicia y tener una labor cada vez más relevante dentro de la tramitación de los procedimientos, también están ahorrando dinero al administrado en todo sentido. Primero, con lo que he puesto en la moción de hoy, que asumen los distintos colegios profesionales de procuradores de España, el gasto de esas notificaciones, gasto que estamos hablando, que suponía 188 millones de euros al año a las administraciones del Estado y autonómica. Y es un dato, además del día a día del procurador, porque quien conoce, como también hacía referencia a la moción, la labor del procurador, sabe que no se queda en el mero presentador de escritos y recogedor de escritos, sino que está trabajando día a día, codo con codo, con los funcionarios, con los jueces, con los secretarios, viendo los procedimientos, la tramitación de los procedimientos, impulsando esos procedimientos. O sea, que no se trata de una sola labor de presentador, sino que es mucho más. Y la modificación de la ley de enjuiciamiento civil cada vez da más competencias y sería una incongruencia, como se ha dicho esta mañana, eliminar la incompatibilidad. Yo creo que de eso estamos de acuerdo todos. Entonces, este proyecto ha partido de un ministerio. El ministro de Justicia me consta, porque así nos lo ha hecho saber, que apoya no solo el 100%, sino el 200%, el mantenimiento de la profesión de procurador y la incompatibilidad. Y eso es lo que nos trae aquí esa preocupación. La profesión de procurador en España, yo creo que cada vez tiene más relevancia. Prueba de ello es que todos los juiciers de la Unión Europea quieren asumir las funciones de representación, que son las que le faltan, y algunas de las competencias que tienen los procuradores y que van a tener con la modificación de la ley de enjuiciamiento civil. Creo que eso significa que se está haciendo bien y que no hay por qué eliminar. Lo bueno hay que dejarlo y lo que no valga es lo que hay que eliminar. Y yo creo que hoy por hoy los procuradores de los tribunales se deben mantener y dar más competencias, como así está previsto. Con referencia a lo que se hablaba de la oportunidad de presentar la moción, por parte de este diputado no hubiese habido ningún problema, pero ya se lo he hecho ver a los portavoces de los dos grupos, Grupo Socialista y Grupo Izquierda Unida, que cuando entramos en contacto y cuando yo tuve la oportunidad de hablar con los decanos de los colegios, ya estaba presentada la iniciativa. No hay ningún problema. Se puede asumir como de todos. Nosotros la hemos presentado, pero va a salir por unanimidad. Y esto tiene que quedar como en Castilla y León. Bueno, aquí está. La presentó un diputado del Grupo Parlamentario Popular. Se han sumado todos los miembros de la Cámara. Y eso es lo que importa. Ya aquí no hay protagonismo. ¿Y quién va a pedir ese protagonismo a un humilde procurador de los tribunales? Si yo lo que quiero, en beneficio de la profesión y de mis compañeros, es que esto salga adelante y que salga con el apoyo unánime de la Cámara. Muchas gracias.